Música ¿Dónde están las girlas? Bailando quiero verlas Soy un alfampón, tengo el control Del área azul, trafican bien Por eso mi letra, tiene ese impacto instantáneo Porque mis historias son de El 25 de septiembre de 1977 Nació David Sánchez Vadillo en el municipio de Ponce en Puerto Rico Allí no estuvo mucho tiempo ya que a la edad de 5 años Su familia se mudó a Nueva York por un periodo de 5 años David desde muy temprana edad demostró gran interés Por los instrumentos musicales en especial por los de percusión Y demostró que tenía gran habilidad y talento en esta área Ya de regreso en Puerto Rico Su madre era matrícula en la escuela libre de música Juan Morel Campos Donde perfeccionó su talento con las baterías Y también aprendió a tocar el piano y a componer letras Fue así que comenzó a escribir sus primeras letras de rap Ya que para esa época se estaban viviendo los comienzos de la música underground Y todo mundo quería cantar Con apenas 11 años se puede decir que comenzó su carrera Participando en varias noches de talento Donde demostró el potencial que lo llevó a obtener los primeros lugares en dichos shows nocturnos Su carrera profesional en la música la empezó en el año 1994 de la mano de K2 Young El mismo que lo bautizó con su nombre artístico Tempo D K2 Young y Tempo aparecieron por primera vez como dúo en la producción de Barbosa número 4 Después de participar en esa producción en 1995 Tempo vuelve a aparecer en DJ Joe Vol. 3 Aplastando y en otras producciones más de esos años En el 96 Tempo ganó gran notoriedad al participar en el cuarto volumen de DJ Joe Con un tema titulado Eres Tú Que por aquella época se convirtió en un éxito en Puerto Rico En el 97 es invitado para participar dentro del disco titulado Spanish People in Control En 1998 participó en la producción de DJ Frank titulada Time to Kill Con la canción El que tenía que llegar También ese año participó en la producción Entre el bien y el mal Álbum debut del fallecido mexicano A quien Tempo considera como su padrino musical En dicho álbum Tempo colaboró con mexicano en el tema Hagan ruido las pistolas Esta canción fue un éxito total dejando claro además la guerra musical que Tempo tenía con Master Joe Ya que Tempo fue uno de los primeros en hacer tiraderas en español Teniendo guerras liricales con varios colegas del género Por otro lado esta colaboración de Tempo en el álbum de mexicano Hizo que este tuviera un acercamiento con DJ Playero Que en ese mismo año lo ayudaría a grabar su primer gran éxito dentro del género DJ Playero incluyó a Tempo en la producción de Playero 41 Pasado, Presente y Futuro Parte 1 Con el tema Bailando Quiero Verlas Y con esta canción Tempo alcanzó el éxito internacional Por aquellos días Tempo comenzó a trabajar en la grabación de su primer álbum debut con DJ Playero Quien tiempos después lo presentó con el productor Buda Dueño del sello discográfico Buda's Productions Y Tempo fue uno de los primeros artistas filmados por este sello a finales de la década de los 90 El primero de marzo de 1999 Tempo lanzó su álbum debut titulado Game Over Lanzado bajo el sello Buda's Productions Este álbum incluyó 11 temas Además cuenta con la colaboración de NC Ceja, Héctor y Tito, Gastán y Mexicano Esta producción logró convertirse en disco de oro A la vez que Tempo se convertía en padre ese año de su hija llamada Alice Nicole De ese álbum resaltan temas como Narcoampón, Ven y Vuela, Balas, Mil Formas de Vivir, entre otros El nuevo milenio Tempo lo arrancó sin perder tiempo Y lanzó su segundo álbum de estudio titulado New Game Siendo esta la secuela de su primer disco En este contó con la participación de Baby Rusty Gringo, Michael y Manuel Además de sus hermanos del Buda's Family, Gastán y Ghetto Este disco logró imponer a Tempo como uno de los mejores exponentes del hip hop boricua Logrando nuevamente disco de oro en Puerto Rico De los 11 temas que incluyó esta producción los más destacados fueron los siguientes Este último tema fue una tiradera para Dary Yankee Con quien Tempo tenía guerra lindical A lo que Yankee en aquella época no se quedó callado y le respondió con mi fanático Y Tempo respondió con más fama y dinero Paralelo a esto Tempo estaba en guerra con Lito y Polaco Donde nos brindaron una de las guerras más épicas en la historia del género Cada tiradera era mejor que la anterior Incluso casi todo el disco de Masacrando en Cis, Delito y Polaco está hecho de tiraderas hacia Tempo Esta guerra se extendió desde 1999 hasta el año 2002 Sin embargo fue una batalla inconclusa por la condena en prisión de Tempo Tempo le dedicó versos en más de 10 canciones a los reyes de la tiradera Y este verso fue tan extenso que necesitaría un video entero dedicado solo a esta guerra Entre los temas que Tempo tiró podemos destacar las pistolas seguirán sonando Tempo, Baja de esa nube, Desde la perla del sur, Contra mi, Conozcan otra parte de mi, Conspiran, Quien quiere guerra, entre otras Y obviamente la misma cantidad de temas en respuesta por parte del dúo de Masacrando en Cis Por cierto, Delito y Polaco ya hay video en el canal Así que te invito a que lo veas después de este En 2001 Tempo coprodujo y fue parte del disco de varios artistas titulado Buda's Family El cual contó con la participación de Don Omar, Eddie D y V Queen Y fue la primera producción homónima del sello discográfico Dicha producción obtuvo un disco de oro y dos de platino También ese año fue parte de la producción Boricua Genwai 2 Con el tema Empezó la acción donde le seguía tirando duro a sus viejos rivales Delito y Polaco Ya para el año 2002 Tempo era el amo y señor del gangsta rap en Puerto Rico Y se convirtió en uno de los primeros artistas firmados por una casa productora de mucho prestigio Como lo fue Sony Music Latin Y ya bajo este importante sello discográfico se lanza la producción de Tempo Éxitos Una recopilación de temas como Ven y Vuela, Balas, Donde Están Las Guerlas Combinado con estrenos como Ahora Si Mami, Verme Mal a Mi o Amén Además coprodujo el disco de Ghetto y Gastán Vida Eterna Y colaboró en canciones tales como Tratan, Muchos Quieren y Conspira Por su entrega al género Tempo se ganó el respeto de sus compañeros en la industria Su talento lo llevó a crear una canción con Elvis Crespo llamada Bandida Para el álbum Urbano 2002 Y con canciones como esta Tempo se presentaba en shows como los de Don Francisco Sin embargo esta prometedora carrera se vería truncada el 10 de octubre de 2002 Cuando Tempo junto con el productor Urbano Francisco Tomás Castillo Apodado artísticamente como Buda Fue detenido y puesto en prisión por tráfico de drogas y posesión ilegal de armas Además era sospechoso de asesinatos, secuestros y robos A ambos se les imputó conspirar para poseer y distribuir múltiples kilos de narcóticos De acuerdo con el piego acusatorio que emitió el gran jurado Desde 1997 hasta el momento de su captura en 2002 Buda y Tempo junto a otros 12 miembros de una supuesta banda Conspiraron para adquirir grandes cantidades de narcóticos Y venderlos en el residencial Lirio del Sur en Ponce De donde es Tempo Se les atribuyó también el haber poseído armas de fuego Para proteger los puntos de distribución de otras organizaciones Pero para mala suerte del autoproclamado narcoampón En julio de 2004 Buda salió en libertad Tras un jurado encontrarlo no culpable De todos los cargos y las pruebas presentadas en la corte Mientras que Tempo permaneció tras las rejas Después de una segunda visita a la corte Se produjo un fallo muy discutido Ya que en la corte pusieron la canción narcoampón Utilizándola para decirle al pueblo Que Tempo era un peligro para la sociedad Y que debería estar encerrado Luego de esto fue condenado a 24 años de prisión En 2005 apareció en el álbum Budas Family 2 Desde la prisión Donde apareció en 3 temas a dúo con Don Omar Y la versión mix 2 en 1 de las canciones Narcoampón y Mil formas de vivir Ese mismo año empezó un enemistad entre Tempo y Buda Porque tras sus promesas de apoyo Y de hacer la campaña y disco Free Tempo Todo quedó en la nada Para ese año Buda señaló a Dary Yankee Y al licenciado Edwin Prado como los emisarios de la discordia Pero cabe destacar que Dary Yankee Quien como te mencioné en un pasado Tuvo problemas con Tempo Fue de los pocos exponentes que le tendió la mano Con ayuda económica para su defensa Aportando 40 mil dólares En el año 2006 se creó finalmente El movimiento llamado Free Tempo Que fue la campaña dedicada a recolectar firmas Para reducir o eliminar la sentencia que se le impuso Esta campaña fue creada por Urban Box Office Y apoyada por su familia, amigos Y los más grandes exponentes del reggaetón a nivel mundial Sorprendentemente Dary Yankee Fue uno de los primeros artistas que acudió Para apoyar esta campaña a favor de Tempo En la primera conferencia de prensa Los integrantes de Buda's Family Dary Yankee, Don Omar, Huisin Yandel Tego Calderón, Héctor El Fader Y muchos más se unieron para ser los primeros En firmar y dar el ejemplo Los exponentes Dary Yankee, DJ Playero y Mexicano Siguieron luchando para que Tempo saliera libre Y en el año 2012 en otro fallo de la corte Se le redujo la condena de 24 años a 14 Con el condicional de que en el último año de condena Tempo debería realizar trabajos comunitarios Al final Tempo cumplió 11 años tras las rejas Debido a su buena conducta En 2008 Tempo participó en el primer álbum de estudio De Arcángel titulado El Fenómeno Ya que para Arcángel Tempo siempre fue una figura De inspiración en la música En dicha producción Tempo grabó desde la prisión El tema a mi primera canción Tres años después de la creación De aquel movimiento a favor de Tempo Exactamente el 19 de mayo de 2009 Estrenó Free Tempo Su tercer álbum de estudio Y grabado desde la cárcel Además contó con la colaboración De la Orquesta Sinfónica de Londres Y artistas como Tego Calderón Arcángel, Héctor El Fader Jomo, Fat Joe, Barrington Levy Wisin Yandel, Jowell y Randy Jakey en el Maxima, Daddy Yankee Ghetto y Gastán entre otros De esta producción destacan temas como Porque soy Tempo y yo no soy ejemplo De esta producción se lanzó la edición Free Tempo Victory El cual fue un DVD que tuvo una nominación Al Grammy Latino en 2009 En la categoría Mejor Video Largo Por el documental incluido en el CD-DVD Free Tempo Victory Que además incluye una histórica colaboración Con la Orquesta Sinfónica de Londres A pesar de que Tempo estuviera en prisión Siempre quiso seguir presente en el género Participando en alguna que otra canción Sin embargo su carrera ya tras las rejas Nunca volvió a ser igual El género evolucionó y salieron nuevas generaciones Con lo que la carrera de Tempo Poco a poco fue quedando en el olvido El 9 de octubre del año 2013 Tempo fue puesto en libertad Tras 11 años de prisión Quedándole por cumplir 6 meses de trabajo comunitario Y sin perder ni un segundo más de su tiempo Lanzó No Se Dan Cuenta Junto al rapero boricua Alex Fad Esta fue la primera canción de Tempo Tras obtener su libertad Además grabó con Ñengo Flow La canción Vuelve León Y formó parte del disco Los Reyes del Rap Dicho sencillo fue el anticipo De lo que vendría el 21 de diciembre Con el lanzamiento de su mixtape Free Music Que contó con el apoyo De muchos exponentes del reggaetón Que participaron en la campaña Free Tempo Como Daddy Yankee, Arcángel, De La Ghetto Jory, J Alvarez, Farruko Y Ñengo Flow Con el extra del tema El Táltaro y El Narco El cual fue realizado junto con el que fue Uno de sus grandes adversarios en el pasado polaco Tempo hizo libre y gratuita La distribución en línea del mixtape En agradecimiento por lo que fue la campaña Free Tempo Además de cantar por primera vez Con su ex rival polaco También trabajó con Pina Records En el tema Candy Remix 2 Lo cual fue otra combinación nunca antes pensada De la producción Free Music Se destaca el tema Soy el mejor en esto Yo estaba pagando con tarjetas de crédito No hay sexto Este tema abrió las puertas A una nueva guerra lirical de Tempo En contra de Cosculluela La cual se originó porque a Cosculluela Le molestó una frase de Tempo En dicho tema En la cual dice lo siguiente Yo soy el mejor en esto Una vez me lo digo ayuda Yo soy el mejor en esto Una vez me lo digo ayuda Según parece a Cosculluela No le agradó esta frase Ya que se supone que a quien Buda Le dijo eso fue a él La batalla arrancó con Santa Cos Por parte de Cosculluela Una tiradera de mucha calidad A la que Tempo le respondió con Chotacos Después Cosculluela contraatacó con Tik Tok A lo que Tempo respondió con el entierro Esta reña se extendió por varios temas más Teniendo un final en el año 2015 En el tema Gatilleros Remix El 17 de mayo de 2014 Tempo realizó la primera presentación en vivo Luego de haber salido de la cárcel El show se realizó en el Coliseo de Puerto Rico E incluyó artistas invitados como Daddy Yankee, Wisin, J. Álvarez, Fat Joe Entre otros exponentes En el año 2015 Lanzó el sencillo Guerrero Eterno Una colaboración póstuma De uno de sus mejores amigos Y padrinos musicales mexicano También lanzó otros temas de éxito moderado Como Tu Historia A principios del 2016 Tempo y Cosculluela decidieron dejar a un lado Su enemistad para hacer las fases En medio de una fiesta en la residencia Sabana Bajo en Carolina Dando por terminada su enemistad en el género Y en su vida personal También ese año Tempo fue parte del exitoso tema De Pepe Quintana Ella y yo Junto a Farruko Anuel AA All Mighty Y Brian Myers En 2017 Tempo empezó una nueva guerra lirical En esta ocasión contra uno de los mejores liricistas de Latinoamérica en la actualidad Como lo es Residente Ex integrante de la banda Calle 13 El conflicto empezó después de que Residente dio unas declaraciones en los Billboard Latin Music Donde opinó sobre la música en la actualidad Estas palabras no cayeron nada bien a Tempo Quien después de dimes y diretes por Instagram en contra de Residente El 18 de mayo lanzó la tiradera Calle Sin Salida La respuesta no se hizo esperar Ya que horas después ese mismo día Residente lanzó Mis Disculpas La cual es considerada una de las mejores tiraderas del género urbano Para Tempo esto no fue suficiente Y empezó el segundo round con la canción El Bruto Lanzada el 4 de junio Ante esto Residente respondió el 20 de junio con la cátedra Dando por finalizada la guerra lirical Y tiempo después Residente y Tempo hicieron las paces El 17 de septiembre del año 2018 Lanzó su cuarto álbum de estudio titulado Back to the Game Que contó con las colaboraciones de Ñengo Flow, Randy y Coscuriela Esta producción incluyó 16 temas Y entre ellos destacan temas como Corito Sano En colaboración de Mickey Woods y Randy También ese año tuvo un pequeño enfrentamiento lirical En contra de Anuel AA Por otro lado Tempo en el año 2020 Firmó un contrato de 20 millones de dólares Con la compañía Rimas Entertainment Ya que Tempo es considerado como uno de los mejores raperos de Puerto Rico En cuanto a música en 2020 Tempo lanzó un EP titulado Tempo es Tempo De los cuales destacan los temas Loco los dejo Soy, sí y siento que me siguen También ese año tuvo problemas personales con el Alpha Y a raíz de dicha discordia Tempo lanzó el tema El incorregible En este año 2021 Tempo como en la mayor parte de su carrera musical Sigue en guerra Ya que lanzó el tema No Grato Donde le tiró a todo el mundo Incluido a Ozuna Y su tema más reciente hasta la publicación de este video Es el marciano No cabe duda que Tempo es uno de los exponentes Más importantes en la historia del género urbano Ya que sus temas y su estilo lirical Marcaron a muchas generaciones Que se gozaron sus temas Y que se inspiraron en él para entrar a este género A lo mejor si Tempo no hubiese caído en prisión Fue el máximo líder de este movimiento en la actualidad Pero eso es algo que jamás lo sabremos Y esto fue todo por este video Si te gustó regálame un like Compártelo con tus amigos Y suscríbete al canal Si te suscribes no olvides activar la campanita Ya que de esta forma Youtube te avisa cada vez que suba un nuevo video También te invito a que me sigas en Facebook Instagram y Twitter En la descripción de este video Te dejaré los enlaces Quiero que me dejes saber en los comentarios Cuál es tu canción favorita de Tempo No te olvides que yo soy Ramón Cho Y hasta la próxima